Te vi, juntas margaritas del monte Yo sé que te traté bastante mal O si serás un ángel o un ruido O simplemente te vi Te vi Saliste entre la gente salida Los otros se rieron otra vez La llave de mandala se derrumpió O simplemente te vi Todo lo que vi Bastante más Las luces siempre encienden el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Tú ya sabrás comprender Que solo un rato no más Tendría que llorar O salir a matar Te vi Te vi Te vi Te vi Te vi